Por mi lado no hubo caso. Hablé con todos los compañeros del secundario. Nadie sabe nada de él. Yo tampoco tuve suerte. Probé en Facebook y nada. No se me ocurrió eso. Es la mejor manera, pero nada, nada. Tampoco ahí salió. Bueno. ¿Será que no tiene que ser? ¿No? Ay, qué estúpida, por Dios. ¿Puedo pasar al baño? Es ahí la segunda puerta. Muchísimas gracias. ¿Sí? Ezequiel, ¿estás bien? Sí, sí. Un accidente tuve. ¿Qué te pasó? No, nada. Pensé que era una nevisca y resultó ser un desprendimiento montañoso. Uy. ¿Y ahora? Pero se viene el tsunami. Ya lo hice. ¿Te puedo ayudar con algo? No, 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 no. No, bien, ¿sabes? Se tapó el baño. No te preocupes, son cosas que pasan, ¿está bien? No, estas cosas no pasan. Es importante, por eso se tapó. Mañana llamo a alguien que lo arregle. Así que está todo bien, de verdad. De ninguna manera, la macana me la mandé yo. Yo voy a llamar a un plomero. No, no, no sé. Ezequiel, de verdad, no hace falta. Julieta, sí hace falta. Yo lo voy a resolver. Yo tengo un plomero las 24 horas y que este va a venir. Vas a ver. No, no sé. Tiene que... Estás un poco pálida. Estoy. Ponete un poquito de rubola para levantarse. Hola. Buenas tardes, señor. Es una emergencia. No, no, no. Con B corta. Montalbán con B corta. A ver, dale, fíjate, Titi. ¿Y? Está bien, espero, dale. Es el plomero, ¿voy yo? Dale. ¿Y? Eso. ¿Qué hacés? Tenés un nuevo cliente. Y mal no me viene, la verdad. ¿Qué te pasó? No, nada. Un problemita con la descarga del inodoro y por seguro con tus manos mágicas lo vas a resolver. Vení, pasá. Permiso. Sí. Por acá. Vení. Muy bien, muy bien. ¿Y quién está? ¿Dónde está el enfermo? Ya te lo traigo. Esperá un segundito, por favor. No, no, no. ¿Pero los chicos quién? ¿Y quién más no estaba? Llegó el romero. ¿No lo podés atender vos? Es tu casa. Prefiero que lo hagas vos. Bueno, espera, no me cortes, ¿eh? Acá va un cachitito. Vení, vení, vení. Vení, vení. ¿Y ahora qué pasa? Vení, vení. Vení. Sí. Hola, ¿qué tal? El baño está acá a la vuelta. Se tapó el inodoro. Gracias, ¿eh? No, en el padrón no encontramos nada. Aguantame un chiquito, por favor. Decía que no encontré nada. ¿Y por la foto qué? Pero viste, perdóname, ¿quién vino? Sí, el plomero. Ya le dije que el baño estaba a la vuelta. ¿No lo podés acompañar? Por favor. Pero no le viste a la conocida. No, no, la verdad que no. Discúlpame, ¿eh? Me tengo que ir. No me podés hacer eso. No, vos no me podés llamar así. Dale. Bacamos a chiquito. ¿Se fue? Sí. Bueno, no te preocupes. Son todos iguales, Ezequiel. Parece que le sobra el laburo al final. Titi, perdóname, Twitter. ¿Te fijaste? No lo reconoció. Yo sentí una vergüenza. Lo pasó así. Estaba hablando por teléfono. Se dio vuelta. Hablan de tanto amor, tanto que te esperé 20 años, te puedo esperar una vida entera. No puedo vivir sin vos. El pobre tipo engorde un kilito y si te he visto no me acuerdo. Es comprensible. Está en la Biblia. ¿Cómo está en la Biblia? Se ocupa de los gordos. La Biblia, ahora. Corintios 6, no, 7, no. Bueno, más de 8 no era. ¿Acaso no sabéis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo que te regala Dios? Ahora, si a ese templo lo sostenés con mortadela, las columnas son de morcilla y en lugar de hostias te castigás con pizza. No os quejéis. Esto último es creación mía porque los corintios no sabían lo que era la pizza. A ver si yo lo entiendo. ¿Me quiere decir ahora que la Biblia se fija en la apariencia? Por supuesto. Y a mucha honra. Los fundamentos de la iglesia son tres. La caridad, el perdón y la buena presencia. Nuestros líderes son toda gente bien parecida con melenas grandes, barbas imponentes, una mirada fija, ojos grandes, aspecto noble. El hijo de Dios y sus doce amigos eran muchachos con unas pintas que mataban. Mirá vos, mirá qué aspecto, juvenil, rozagante. Mirá al otro en cambio lo que es, pobrecito, parece un lagarto. Decime, ¿vos le comprarías un auto usado, un lagarto? No, mucho menos un mandamiento. Presencia, presencia, Huguito, presencia. El gordo pelado anduvo bien por la India, pero acá en Occidente, por menos de un Charlton Heston, te morís de hambre. Como siempre, padre, sus palabras más en ver la religión de otra manera. Pero, por supuesto, porque hay que dejar de asociar a la religión con lo aburrido. Nosotros somos una religión divertida, alegre, ¿entendés? No le hacemos asco a la frivolidad. La belleza es una gracia de Dios y la frivolidad es como un remanso. Por eso a nosotros nos gustan los coros, los púlpitos, los órganos musicales, por supuesto. La novia de Blanco, el novio de Frac, el cha-cha-cha. ¿Qué cha-cha-cha, padre? Cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha. Y yo me pongo acá con una pilcha dominguera que te la volio, diré. Fucsia dorada, morada. Nosotros no le hacemos asco a los colores. Y el novio allí, bien iluminado. Y entre las luces, las velas, la música, los vitró, la emoción, las lágrimas, toda esa cosa monumental, la veo venir a la novia con el padrino y me la deja adelante. Y yo le pregunto, hija mía, ¿aceptas por esposa? Y ni me deja terminar. Sí, padre, ¿cómo no voy a aceptar? Si es un bombonazo, ya se agarro cualquier cosa. Ah, es así, Jujito, es así. Nosotros le damos mucha bola a la presentación. He visto a Dios. ¿Hola? ¿Habla Darío, el plomero? Sí, él habla. Mire, estoy con una dificultad. Se me rompió el caño, que es el conducto de agua bendita. Y justamente tenemos un bautismo, ¿me entiende? El problema es que, no, 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 no. Para la fiesta tenemos, pero al chico no lo podemos bautizar con Coca-Cola. ¿Sabes qué pasa? Me queda un poco lejos ese lugar a mí. ¿Por qué no intenta conseguir a alguien del barrio ahí más cercano? Tenemos una plomería de la Filkenstein, pero es sábado, ellos no trabajan los sábados. Háganme la gauchada, es un bautismo, véngase. Bueno, sí, está bien, sí, sí. Véngase con traje. ¿Cómo? ¿Cómo con traje? Claro, porque le cuento. Mire, las mujeres van a venir de largo, los hombres de traje. No quiero que desentone usted. Quiero que aparezca como si fuera, digamos, uno de los invitados. Total, son como 50 personas. Nadie va a preguntar con quién viene usted. Me resulta un poco complicado todo esto, tener que ir con traje hasta allá, ¿me entiende? Póngase en mi lugar, mire si yo no lo bautizo al bebé y le pasa algo, ¿qué me diría usted? No, Dios no lo permita, por favor, ¿no? Dios no lo permita, pero entre nosotros, con toda confianza, algunas veces lo permite. Y en ese caso, el nene se queda en el limbo. ¿Y qué hacemos con el cargo de conciencia nosotros? ¿Me comprende? Véngase, hágame el favor. Bueno. ¿Quién es? Soy yo, brobro. Brobro. ¡Andate! No, 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 andate, andate, andate. ¡Ay, le入án, no, ven, ven de venir aquí, personalmente, para estar con vos! No, por favor, no quiero hablar nada, andate. No, 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 yo necesito hablar con vos, pero eso no más, por favor, abrime. No, no quiero, no quiero hablar con vos. Pero no me voy a mover de aquí, porque necesito hablar con vos, abrime, por favor. Dos minutos te doy, nada más. ¿Qué querés? Nada, te voy a querer Quiero... Quiero pedirte mil perdones por lo de ayer ¿Sí? ¿Porque desde ayer salí con esa chica? Bueno, no ¿Desde cuándo salís? Dos meses Bueno, entonces deberías pedirme perdón por dos meses Tengo que pedir perdón por eso y por mil cosas más ¿Cuánto hace que nos conocemos, Lolo? Once años ¡Once años! Opa Tengo que pedir perdón por estos once años, ¿no? Y gracias, muchas gracias por lo de ayer A veces uno está en una relación, Lolo Sin darse cuenta de lo que realmente significa Siempre está en la tensión Incluso sin cuidarla, dándola por hecho Y de pronto apareciste vos Y hiciste lo que hiciste, ¿no? Con ese coraje, con ese maldarte Sin importarte nada Si quedabas mal Si te podías sentir humillada, nada Entraste ahí, tomaste el toro por las astas Me dijiste lo que me tenías que decir Con esa energía, con esa fuerza Hasta con furia Bueno, era un ultimátum ¡Eso! ¡Eso! Y de pronto ¿Qué cosa? No sé, me hizo la luz Lolo ¿Te cuentas como que me... Me cayó la moneda? Me di cuenta De lo estúpido Que había sido Por dar una relación Así por hecha Y de golpe Como un rayo Descubrí que lo que sentía Era amor No puedo creer lo que estoy escuchando Te juro que fuiste tan importante en ese momento ¿Y qué es mi relación con mi mujer? Es algo que no va más No va más Totalmente No puedo creer que estaré escuchándola ¿Sabés qué? Era una burla Una burla Una parodia Y cuando la vi Salir corriendo a Sabrina Y me miraba con esa mirada De odio Tan chiquita Pobrecita Tan frágil Ahí tomé conciencia De cómo la había lastimado Y lo que sentía por ella Y no fue fácil No me contó con mi cerebro Es dura, dura la petiza Y me animé Globlo Le propuse vivir juntos Y todo eso gracias a vos ¡Hijo de puta! ¿Qué haces, Globlo? ¿Qué haces? Me estás jodiendo Pero pará, pará, pará Pará un poquito Pero vos sos el libro de los guines Vas a salir como el récord Del hijo de puta No seas mala Porque yo te estoy hablando bien Te estoy contando No, 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 no No lo puedo creer Andate, andate, andate Por favor, no seas así ¡Ay, andate, andate, andate! ¡Andate! Ay, sos el anticristo Me da miedo La verdad es que yo No me doy cuenta Dónde está la pérdida Pero lo cierto Es que el charquito Se hizo De tal manera Que cuando lo pisé Me resbalé Y me fui casi En dirección a nuestro señor Para tanto, padre Sí, sí, porque aunque sea Agua bendita Es rebalosa igual ¿Me entiendes? A ver, fíjate Acá no veo ningún problema La verdad ¿Cómo no? Pero el agua estaba Créame lo que estoy diciendo ¿Por qué no te pones ahí? Ahí hay más luz A ver, dejá las... Sacá las... Está bien, pero acá El problema no era acá No, mire Ven, nos averigua a Dios Y perdona Sacá las herramientas Querido Sacá las herramientas Está bien Está bien Oye, mire ¿Qué pasó? Mire ¿Qué hacemos acá, Ezequiel? Estamos en el medio De una ceremonia Sí ¿Qué es esto? Buena presencia, hijo Buena presencia Derechito Sonreíste Sonreí Pero mirá ¿Qué? Mirá el del traje Pero míralo bien, ¿eh? Darío ¿Sos vos, mi amor? Dios Es... Noury Son, vos Son Udo Adiós ¿Qué hacemos acá, Ezequiel? ¿Qué hacemos aquí registrarse? ¿Qué hacemos aquí? Ahora el cuerpo de este muchacho más que un templo es el Vaticano. ¡Gracias!